hola chicos y chicas bellas de este canal hoy vengo con otro vídeo más para mostrarle estos perfumes que estuve seleccionando para para este 14 de febrero los elegí por su color rojo y por su aroma que es muy como muy para esta ocasión estos son más de otro color pero al igual pues su botellita es como para pues se me hicieron como para el 14 de febrero no sé qué piensen ustedes y mi primer perfume que les muestro es este de vibranza de éstica de 45 mililitros este es un oriental dulce ya me lo estuve tomando y si es dulcecito pero suave no llega a hostigar este contiene orquídea vainilla y café no sé su duración porque no lo he usado apenas lo atomice para este vídeo y mi segundo perfume es este de doble natural de mil este es un chipre floral frutal este contiene notas de pitaya cardenio rojo manzana caramelizada este es un aroma muy se me hizo como un poco unisex no sé a qué se deba no sé qué nota yo así lo sentí como un poco unisex no sé ustedes como lo perciban si ya lo tienen se me hace muy suave muy suave su olor este ya lo estuve probando y este a diferencia del otro blanco del ángel este es el que menos me dura mi tercer perfume es el luna pasión de arabella se contiene glider este es de 50 mililitros y este es un oriental gourmet este contiene notas de mandarina jazmín sándalo ámbar y vainilla este ya no lo recuerdo lo voy a estar atomizando por acá a ver por qué no me lo recuerdo ya este más bien lo lo usa mi hija y si es un aroma muy oriental gourmet mi cuarto perfume es el love kiss también de arabella este es un lipstick labial este hace poco lo vi no sé si en en campaña 5 viene o en la 4 no recuerdo bien este es un oriental floral de este no encontré notas más que la familia olfativa oriental floral y este yo recuerdo que a mí no me gustaba pero como que ya va cambiando su fórmula ya tengo mucho con él al principio no me gusta su olor ya en su secado como que más o menos le siento lo floral no sé si ustedes les gustan o si lo perciben igual que yo bueno este es un oriental floral si va cambiando pero si lo siento más no no floral oriental mi quinto perfumito es este total woman este es un aroma muy sexy muy pues para esta para este 14 siento que queda muy bien este aroma yo he recibido muchos elogios con él de hombres y creo que no nada más yo bueno yo he visto las reseñas que la mayoría es muy atractivo para los caballeros este aroma este es chipre floral frutal cítrica yo la siento cítrica este contiene mandarina, pachulí, rosas y nomás sé que contiene esos contiene más notas pero no las encontré pero sí recuerdo que contiene rosas, pachulí y mandarina porque es muy parecido al Bessin creo que ya se los mostré en el video de los Ductel perfume de Coco Malmoise creo que era en ese video bueno mi sexto perfume es el tender este ya también es de Arabella de 50 ml este contiene grosella negra, casis, jazmín, rosas y vainilla este también lo elegí por su botellita de corazón y su tapita también de corazón a mis amigas creo que no les gustó este aroma a mi sí a mi sí porque se me hace un frutal y luego ya en su secado este ya se siente floral ya logro percibir las notas de de rosas porque contiene rosa y el jazmín es lo que yo más le percibo la vainilla no la siento bueno mi este es el número 7 mi séptimo perfumito es el Sweet Bomb también de Arabella de 50 ml este es de la familia floral frutal oriental no este me equivoqué este es de la familia ámbar floral este es un ámbar floral también es diferente su botellita pero tiene un corazón también por eso me gustó este y este contiene notas de bergamota orquídea jazmín fresia naranjo africano pachulí y vainilla este también se me hace un perfume muy rico muy delicioso los perfumes con pachulí con la nota de pachulí se me hace que son muy sensuales la nota de pachulí y muy duradero este también contiene pachulí y mi que ya me regorujé es que aquí los tengo anotados no sé en cual voy bueno les muestro este de Armandu Pre este es Armandu Pre Mousse este ya se los había enseñado en mi video de perfumes que recomendaría una y mil veces en ese video ahí les les hablé de este perfume y este también contiene rosas lo que me gusta pero este es de la familia floral frutal oriental y este contiene notas de pimienta rosa y sándalo este es de 75 mililitros y ya para finalizar les muestro también este que va muy acorde por sus corazoncitos este es floral verde con frutas exóticas de entre sus frutas exóticas es la es la sandía flor de cerezo y amizcle este yo no lo no sé pero no me da para nada el olor a sandía porque hay perfumes de arabella que luego luego siento que tienen la nota de sandía muy marcada y este para nada este es un perfume muy juvenil se me hace muy aroma muy juvenil este lo usa mi hija hay un aroma delicioso hay un aroma delicioso será por el amizcle pero no por la sandía no se la siento o por la flor de cerezo ese tiene un mousse seductor será el amizcle no sé pero pero es el favorito de mi hija este y bueno estos serían mis 9 perfumes no sé qué opinen de ellos si ya los han usado y pues de aquí nos vemos en otro video espero que les haya gustado este video les mando un fuerte abrazo mil bendiciones y nos vemos en un próximo video bye